Los chicos de Beyond Cloud y es que oficialmente el día de hoy se dio la renovación de contrato de todos y básicamente aquí no renovaron dos de los chicos antiguos y pues si Beyond Cloud en su comunicado mencionaba que agradecía muchísimo el arduo trabajo por parte de todos los que no renovaron contrato porque siempre fueron personas abnegadas y dedicadas en todos los proyectos y eventos que tuvieron junto a la empresa pidió a los fans que sigan apoyando a estos chicos en sus cuentas personales porque se fueron específicamente Perth y PIN surgieron muchas especulaciones, ustedes saben que Beyond Cloud no es una empresa tan querida y pues básicamente ya comenzaron a especular que era una mala empresa porque no les daba proyectos pero déjenme decirles que no es así, es todo alejado de la realidad Perth por su lado no renovó contrato específicamente porque tiene casi toda su vida centrada en Japón tiene muchos proyectos, muchos eventos allá y pues aparte tiene su canal de YouTube y le era difícil permanecer en Tailandia para hacer muchos proyectos por parte de la empresa porque ella tenía contratos en Japón por el lado de PIN el mismo dio la razón a través de sus Instagram Stories le dio un agradecimiento especial al CEO de Beyond Cloud por la oportunidad que le dio y recalco esto, que él quiere volver al camino que siempre amó, que en este caso es ser baterista él era músico antes de ser actor, etc. y él quiere dedicarse exclusivamente a esto, a la música por el lado de los chicos nuevos, Lod, Goody y New ellos no renovaron no porque no quieran estar en la empresa sino porque se quieren centrar en sus propios proyectos todos los chicos terminaron en buenos términos por el lado de Peripín, no hay duda, ellos son como hermanos ellos siempre serán una familia, así que Misielas no se preocupen si no les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora hablemos de nuestro querido Bybel y es que Misielas si te has preguntado que ha estado haciendo él de su vida pues básicamente ha estado súper centrado en la promoción de las marcas de la cual él es el rostro como Eilo el día de hoy ya se salió el sponsor publicitario para su participación en la portada de Humore una revista extranjera y pues básicamente él va a cubrir la portada de octubre por lo cual todos los fans se sintieron ampliamente felices de ver a nuestro querido Bybel florecer en el extranjero con muchas marcas importantes además de ello recuerden que va a tener un fan meeting en solitario en Hong Kong además se acerca pronto a la era de 4 minutos si ustedes se preguntan por qué tarda tanto es justamente por lo que ya les había dicho 4 minutos va a ser una serie súper intensa por lo cual se prevé que todos los actores tengan una amplia preparación que la pareja de Bybel será Nod pero es algo que pronto lo revelaremos en la conferencia de prensa que prevé dar el CEO de Beyond Cloud para anunciar toda la era de 4 minutos va a ser en estos 3 últimos meses así que no se preocupen porque sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora hablemos de nuestros gemelos brillantes y lo que están haciendo de sus vidas y básicamente por el lado de Bright todavía permanecen las votaciones para los MTV Asia recuerden que todos tienen que entrar a la página oficial que están viendo en pantalla en el mejor acto asiático esa es la nominación que tiene Bright por lo cual el día de hoy los MTV publicó un mensaje publicitario por el lado de nuestro lobito en el cual él nos pedía que por favor lo apoyemos con un voto él dijo que esto no se podrá conseguir si los fans no le apoyan con los votos y claro que los vamos a apoyar y por lo cual les digo que tienen que entrar a la página de los MTV y dejar su voto por nuestro querido lobito porque él sin duda se merece ganar y pues aparte de esto por el lado de nuestro conejito el día de hoy salió oficialmente los sponsors publicitarios para su nueva colección de Beléns en este caso se llama Club Stardy y por lo cual todos los fans se sintieron super felices de ver como nuestro conejito está creciendo en el ámbito empresarial sobre Club Stardy hay que decir que los fans mencionaron que ayer Bright estaba con P.T. y quien creen que estaba hoy pues lógicamente Wynn además todos notaron que por el lado de P.J. estaba junto a P.T. P.J. es parte del grupo de Astro Stuff y Cloud Night Entertainment es decir que Bright y Wynn han estado reuniéndose y compartiendo staff y pues aparte de esto algo que se denotó desde ayer es que con los GMMTV Star Olympics muchas personas mencionaron que tanto la fanbase de Wynn como la manager de Wynn publicaron esta publicidad específicamente eso significa que Wynn estará en estos juegos y no solamente él de hecho se prevé que Mick su hermano regrese a la industria recordemos que él recién volvió de Canadá luego de estudiar inglés y pues luego de esto se prevé que él también vuelva ya a la industria del entretenimiento así que sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora haremos de John Tone y es que ustedes recuerdan estas menciones del manager de John diciendo que básicamente nuestro chico tendrá una serie no solamente con Dew en la cual prevén promover el turismo en Tailandia esta serie va a ser una serie de amistad con Dew no va a ser pareja de él pero también dijo que John tendrá una serie de la core y por lo cual mis y las agarres en el día de hoy G Entertainment anunció oficialmente que John y Nam Tone van a ser parte de esta serie por lo cual nadie aún sabe si ellos van a ser una pareja la core o qué va a suceder pero justamente recuerden John ya nos había advertido de esto pero sobre todo sobre el Biel él dijo que va a actuar con Tone específicamente porque eso ya estaba confirmado y es algo que justamente a los fans los mantiene tranquilos sobre John Tone hay que decir que desde la madrugada estuvieron súper activos por el lado de Tone estuvo grabando y por el lado de John se fue de viaje él ha estado súper ocupado allá ustedes saben que viaja por trabajo y han estado súper activos los dos en redes sociales lo que recordó el hecho de que John diga que siempre él está activo así en sus cuentas cuando no puede estar con Tone para que Tone pueda saber qué están haciendo el uno con el otro y por lo cual esto nos deja claro que nuestra pareja de novios siempre junta nunca y junta ahora hablemos de la segunda pareja de un forgetable night estamos hablando de Gunn el capitán de John Tone y Pete y es que mis cielas agarresen había un rumor en Tailandia que este libro que ven en pantalla llamado It Is In Love iba a ser una serie BL y esto se confirmó de Hurricane Solutions quien comenzó a decir que van a tener tres parejas que esto se va a transformar en una serie y el día de hoy oficialmente confirmaron a Gunn como el protagonista de este BL previsto para 2024 su nueva pareja va a ser Pluenn y pues aunque a muchas personas les dio tristeza que Gunn y Pete ya no sean pareja otras realmente se sintieron ampliamente agradecidas porque sienten que Pluenn es un gran candidato para estar con Gunn y pues de qué trata It Is In Love pues básicamente esta relata la historia del amor que nace por casualidad literalmente uno de los protagonistas comienza a navegar en su teléfono y entra una aplicación de citas en donde se da cuenta que su vecino es una de esas citas comienzan a tener una aventura y esto va orillado a enamorarse aquí se relata tres lados del amor en este caso de tres parejas muy distintas y si misielas este BL se prevé que se ha estrenado en 2024 por lo cual muchas personas aunque se sienten tristes porque ya no vamos a ver al Gunn Pete nunca más juntos pues vamos a ver al Gunn Pluenn insistir y es algo que promete promete así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora hablemos de Dao y Abroad y es que ustedes recuerdan esa mención de Dao diciendo que básicamente la persona que se enamore de él tiene que ser una persona con mucha paciencia porque él es una persona súper difícil pues agarresen porque justamente en un en vivo que hizo Abroad estaba diciendo para mí simplemente yo estoy enamorado de alguien que tiene su nombre con cuatro letras Dao tiene cuatro letras y él decía a mí me gusta alguien que es súper alegre que sonríe fácilmente una persona súper amable madura y que siempre se acerca a mí primero él decía en su intervención también que le gustaba siempre que esa persona de la cual él está enamorado sea alguien trabajador y que pueda cuidarlo así como que permita que lo cuiden y sobre estas palabras pues justamente el día de hoy salió este detrás de escena en donde estaba Dao y Abroad dándose un beso y por lo cual todos los fans mencionaron que estos estaban practicando antes que les digan que tienen que grabar estaban practicando cómo se iban a besar porque darte besos con tu bro es cosa de bros y sobre las palabras de Abroad específicamente todos los fans mencionaron que sin duda Dao era la persona de la cual él se refería porque él lo eligió primero Dao ya era reconocido en el mundo del entretenimiento y cuando le dieron a elegir entre los chicos de las One cuando se conocieron él eligió a Abroad por encima de todos además de esto Abroad recalcó que le gusta que lo cuiden pero también le gusta cuidar y todo el mundo ha notado eso que Abroad es una persona que cuida muchísimo a Dao es súper cariñoso con él pues otra cosa que también dieron en una intervención con True era justamente cuando se ponen de mal humor quién se termina reconciliando con quién y aquí Dao él diría que su manera de reconciliarse es abrazar y hablar pero dijo lo primero que voy a hacer yo siempre va a ser abrazarlo y esto yo lo aprendí de Abroad específicamente porque él siempre a menudo cuando me ve mal yo no tengo que decirle que estoy mal o que estoy enojado porque él se da cuenta de inmediato él sabe que estoy de mal humor y viene y me abraza y todos los fans justamente lo ejemplificaron con todo el seriado de clips que tenemos de ellos cuando Dao se enoja ese ímpetu porque él sabe cuando él está mal y siempre lo va lo abraza lo apoya todos los fans mencionaron que justamente Dao ha aprendido de Abroad a eso a ser súper cariñoso y cuando Abroad se enoja pues justamente él hace lo mismo hasta que él cambie de mood o hasta que él quiera hablar y pues por lo cual todos los fans se sienten súper felices con ellos y sin duda podemos seguir diciendo Dao y Abroad duren mucho y siempre juntos y terminemos y terminemos estas noticias hablando del Mar Ford y es que yo sé que muchas personas quieren ver a estos chicos como pareja en 2024 pero existen otras personas que quieren ver al Neo Mark el siguiente año sobre por qué GMMTV está hincando más en el Neo Mark era justamente un rumor a voces en Tailandia muchas personas mencionaban que Ford se iba a ir a estudiar a Hong Kong algo que se desmintió el día de hoy misielas él concedió una entrevista y mencionó que sí él recibió la carta de admisión para ir a estudiar en Hong Kong en una universidad prestigiosa odontología sin embargo dijo que no aceptó esto él va a optar por estudiar en Tailandia para continuar siendo actor esto quiere decir que ese rumor acaba de desmentirse Ford no se va a ir a Hong Kong de ninguna manera y va a quedarse siendo actor por lo cual todos los fans se sintieron ampliamente felices porque como les digo desde este año Mark Ford ha sido una de esas ships que la gente en Tailandia quiere ver como una pareja ellos siempre se cuidaron siempre andaban juntos y pues toda la gente desea que ellos les den una oportunidad para tener una serie el próximo año cosas que el tiempo no responderá pero sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto todo